el reto a conseguir diamantes en menos de 16 minutos bueno acepto el reto pues vamos a buscar diamantes y en menos de 16 minutos vamos a conseguirlos a ver pues vamos a empezar por lo básico por la madera y así pues 16 minutos es bastante tiempo para conseguir diamantes así que no lo hubiera puesto más difícil pero vamos a intentarlo porque yo consigo diamantes como en una hora más o menos porque lo primero que hago es pues hacer mi casita pero bueno vamos a hacer este reto este nuevo reto y si bueno haré nuevos retos obviamente todos los que me han puesto en los comentarios y pues vamos a picar piedrecita de ésta a ver así y ya les digo que este reto se ve muy fácil bueno no sé tal vez lo pierda pero vamos a picar aquí la piedra yo creo que con uno lo intentaré hacer lo más rápido posible para para que ya se dice donde está de trabajo pero lo que hacer lo más rápido posible y pues bueno vamos a buscar lo que son los diamantes vamos a picar un poquito más de madera para las mesas de trabajo que vamos a necesitar como 20 era broma no yo creo que necesitaremos más menos a ver así perfecto y ya voy a empezar a subir vídeos más seguido obviamente porque ahorita no he podido porque estaba un poco enfermo ayer no pude subir pero hoy estoy haciendo este nuevo reto yo creo que en la tarde es un nuevo vídeo de roblox y mañana lo subo eso sí así que estén atentos al canal a por cierto una regla vamos a poner una regla ven esa pirámide de ahí esa no la vamos a utilizar porque sería como trampa porque capaz de que hay diamantes ahí sería muy fácil y vamos a intentar y buscar una mina a ver pues no hay nada de mina pero lo voy a intentar cumplir el reto a ver así bien un pescadito también necesitamos comida que nos estamos muriendo de hambre a ver así así en la pirámide no vamos a ver como ya les dije aunque aquí no hay ni un ni un conejo ni nada así que se nos va a hacer un poco difícil esto a ver yo creo que ha de haber una mina por aquí ahorita había una pero no quiero ir hasta allá para gastarme todos mis muslitos y aquí hay una mina es una grieta y vamos a bajar no creo que sea buena idea bajar así pero lo vamos a intentar o bueno caímos en el agua muy bien yo pensé que iba a hacer más nube en esto pero no vamos a aplicar aquí piedrecita para hacernos un puentecito vamos a conseguir hierro a ver cuidado cuidado creo que por ahí hay hierro no sé vamos a intentar buscar hierro porque necesitamos el hierro para bien ahí hay hierro ojalá que aquí haya diamantes y este reto lo pueden hacer todos lo pueden hacer los que quieran yo hice este reto porque un suscriptor me dijo de que hiciera este reto así que lo estamos cumpliendo ya va uno de hierro falta otro que está acá arriba uno dos y hay otro creo no y el hierro que picamos se nos cae una a la lava a la lava aquí está cuidado cuidado que no me quiero morir por lava sí 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 uy hierro más hierro perfecto a ver vamos a picar aquí estoy muy nervioso no sé si vayamos a encontrar diamantito ya tenemos tres de hierro el tiempo llevamos cuatro minutos y nos queda muchísimo tiempo también me vi un reto que me dijeron de que consiguiera netherite en menos de 10 minutos eso sí sí es imposible pero lo vamos a intentar para eso eso son los retos vamos a cocinar aquí el hierro ponemos la madera y vamos a picar también un poco de carbón bueno ya no tengo comida bueno no importa hoy ya vi algo interesante adivinen qué es son los diamantes que es muy fácil este reto la verdad bueno para mí porque ya nos vamos a morir de hambre vamos a picar el diamante para cumplir el reto vamos a picar tantitas piedrecitas para hacernos un puente pequeño y así haré todos los retos que me pidieron en el anterior vídeo bueno no en el anterior pero sí en el vídeo donde le donde cumplió un reto de un suscriptor de full hierro en menos de 15 no es menos de cuánto no me acuerdo ya bueno vamos a picar el diamante y como verán ya hemos cumplido el reto de hoy nuevo reto cumplido cuántos diamantes son bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado pueden dejarle un gran like también suscribanse a este canal y aquí en la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de mis vídeos y no se preocupen careto los retos que me pidieron es más me pueden dejar más retos pero voy a ir poco a poquito así que no espero que les haya gustado este vídeo un reto más cumplido y nada nos vemos en el siguiente adiós a también compartan este vídeo con todos los amigos para que para que seamos más suscriptores la verdad ya somos 147 así que gracias de verdad ahorita no me puedo expresar bien porque tengo gripa y pues nada nos vemos en el siguiente adiós